Si no se lo sabe, preste la atención a la letra de esta hermosa alabanza y dice así Cuando me has desalentado, busco más a mi señor, que me da el momento que quería amar Si no se lo sabe, preste la atención a la letra de esta hermosa alabanza y dice así Cuando más enfermo estoy, Cristo me quita el dolor y le pone la salud a mi joven el corazón Y si es que ya llegó el momento de partir, sé que la alma llegará a los brazos del señor ¡Aleluya! ¡Oh, el cristiano! ¡Oh, el cristiano! ¡El poder de la música! ¡Oh, el cristiano! 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 De mi no se apartará Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y le pone la salud A mi pobre corazón Y si es que ya llegó El momento de partir De mi alma llegará A los brazos del Señor